The HBG uno de los juegos que más nos ha entretenido por tener esa increíble competición y creatividad tanto como autos y con sus diferentes pistas pero sobre todo sus conductores los cuales tiene sus diferentes habilidades pero hay un personaje que destaca entre los demás y es Klubch un conductor que a la vez se mira que tiene ese emplante que lo hace un conductor competitivo pero muchos no saben el oscuro secreto que guarda así que antes de empezar te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos y no te pierdas de ninguno de mis vídeos. También dale un purgar para así poder saber que te ha gustado mucho el vídeo también me puedes dejar tu comentario sobre que te pareció sin nada más que decir empecemos con el vídeo. Todo empezó en un día lunes por la mañana estaba jugando WeHBug y ya tenía como unas dos semanas de que habíais untalado el juego y solo me hacía falta el conductor Klubch ya que no había tenido suerte para poder vencerlo cuando me daban una carrera uno contra uno no lo podía vencer en eso que estaba jugando hoy que mis amigos me estaban hablando. Para que fuéramos a bañarlos a un río que estaba cerca yo en ver que estaba aburrido y sin ganas de jugar el juego les dije que ya bajaba unos minutos cuando llegamos al río nos comenzamos a entrar en esos minutos ya me había aburrido y me quería regresar a casa. Pero mis amigos me dijeron que mejor fuera a dar una vuelta tal vez así me pasaba el aburrimiento yo les hice caso y me fui a dar una vuelta por un bosque en eso que estaba caminando vi algo tirado en el suelo como un papel pero lo extraño era que tenía un correo lo cual. Era extraño y me puse a pensar porque estaba tirado un papel con correo así que solo lo tomé y me fui a donde mis amigos cuando llegué ya estaban por irse y me dijeron que si ya me había pasado el aburrimiento yo les dije que si entonces nos fuimos a nuestras casas. Al llegar me fui a mi cuarto y tomé mi teléfono y comencé a poner el correo y la contraseña en eso vi que si había podido entrar pero me pareció algo extraño porque aparecía con el nombre del personaje que no tenía en mi cuenta así que la fui a poner en el juego a ver si podía acceder a alguna cuenta. Y si pude entrar y vi que tenía todos los autos del juego y también los personajes y me puse a pensar que porque alguien había aventado esta cuenta así que me puse a jugar me equipe el conductor clutch para empezar a jugar en unos minutos ya tenía varias horas de estar jugando en eso ya no tenía carga así que lo puse a cargar y me fui a dormir ya que mañana tenía clases. Al día siguiente ya me estaba avistando para poder irme a la escuela en eso que estaba por tomar mi teléfono vi que no tenía carga así que lo dejé cargando y me fui a esperar el autobús en unos minutos que vi que venía el autobús vi que uno de mis amigos venía corriendo y me dijo que le había agarrado la tarde entonces nos subimos al bus en eso que estábamos de camino a la escuela vi que afuera de una casa había demasiada gente y me había preguntado porque al llegar a la escuela se oían rumores de que un niño había muerto y no sabía el motivo por el cual igual fue yo como no me interesaba me dio igual ya cuando estábamos saliendo de la escuela me estaba dirigiendo a casa en eso uno de mis amigo me dijo que lo esperara nos fuimos a casa junto en eso me comenzó a decir de la muerte del niño ya cuando había llegado a casa me fui a mi cuarto ya que mis padres habían tenido una reunión muy importante así que estaba solo en casa yo para que pasara más rápido el tiempo me iba a poner a jugar de hatchbug en eso que entre vi que el juego estaba cargando muy extraño comenzó a pispiviar en eso que entró al inhibió vi que el conductor clutch estaba sin una mano y con una sonrisa muy perturbadora en eso que pispil y vi que había desaparecido y solo estaba el auto entonces en eso me cayó un mensaje que decía que si no jugaba y no ganaba me iba a pasar lo mismo que aquel chico yo me quedé con un escalofríos porque sentía algo que me estaba observando y más lo que estaba leyendo en le pregunte que si ganaba que iba a pasar y me cayó otro mensaje que decía que iba a desaparecer yo sin importar que me pasara a seque la cadera en eso vi que solo temía a clutch así que lo selecione ya cuando estaba a punto de entrar a la carrera vi que era una pista que no había visto jamás eso vi que los otros conductores eran muy perturbadores y en eso comenzó la carrera en unos minutos que estábamos por entrar a la meta vi que un conductor estaba haciendo lo posible para que no entrara a la meta en eso active la habilidad de clutch y salió volando en eso entre en la meta y entonces de la nada el juego se cerró en unos minutos de nuevo entro todo había vuelto a la normalidad al día siguiente mis amigos me estaba hablando para ir al río yo les dije que ya bajaba en eso que estábamos en el río fui al bosque y enterré el papel ya que cuando lo quería quemar no se podía así que había pensado en enterrarlo en donde lo había hallado bueno amigos hasta aquí termina la creepypasta ya sabes que si te gusto me puedes regalar un purgar y suscribirte para que no te pierdas de ningún vídeo de mis creepypasta mi nombre es el francis y nos vemos en un próximo vídeo gracias